Un saludo a los alumnos y exalumnos de la secundaria 15, nos une el cariño por esa institución, nos une porque sabemos que así nos formamos, los exalumnos son lo que son el parque, por la escuela, y ustedes alumnos, la 15 les está abriendo la puerta para nuestro beso en el futuro.